Hoy estamos celebrando la Pachamama con distintas agrupaciones del barrio y especialmente con el Jardín 958, que están participando los nenes de la Salita Roja. Mi nombre es Tamara Soto, soy la directora del Jardín 958, Otiria Aldazada de Ramos. Hoy estamos acá, en el Club Corazones del Retiro, participando de la ceremonia de la Pachamama. Muy contentos con la participación del Jardín, porque recién le contaba a la directora, a la maestra, que nosotros fuimos fundadores del Jardín de Infantes. No existía cuando nuestros niños eran chiquitos y necesitábamos el jardín, en la zona no existía. Así que fuimos, por suerte, parte de ese jardín que empezó a funcionar en su momento, en unas instalaciones que tenía el diario El Día, cerca de la zona donde está ahora ubicado el jardín. Después empezó a funcionar la selectiva y en esas oficinas nos prestó el diario El Día y empezó a funcionar el jardín. Después se construyó el edificio donde está funcionando ahora y se pudo mudar a ese lugar.